Hola, ¿qué tal? Yo soy Jay en Montaño. Hoy te voy a enseñar cómo doblar las mangas de tus camisas. Para nuestra primera opción, tomamos la orilla de nuestra manga y comenzamos a doblarla hacia arriba, tomando como guía y base la misma orilla de nuestra manga. Y la seguimos doblando hasta la parte que queramos, ya puede ser abajo del codo o arriba del codo. Para esta segunda opción, tomamos la orilla de nuestra manga y la jalamos hacia arriba, ya sea pasando el codo hasta la altura que tú quieras. Después doblamos la parte de abajo tratando de ocultar la orilla de nuestra manga. Para esta tercera opción, doblamos dos veces la orilla de nuestra manga y después la jalamos hacia arriba. En ocasiones hay camisas como estas que tienen botones a los lados, entonces solamente tomamos la orilla de nuestra manga y la jalamos hacia arriba. De esta manera el botón hará que se atore fácilmente a la altura que nosotros lo dejamos o también podemos doblarle la orilla hacia arriba para atorarlo un poco más. Si te gustó el video no olvides darle like, compartirlo y ponerlo en favoritos. Te dejo abajo todas mis redes sociales para que me sigas y ahí sí estarás aún más en contacto. No olvides suscribirte a mi canal para que cada que suba un video te llegue a tu correo. Recuerda que yo soy Jay en Montaña. Good luck!